Es el año 3025 El mundo está gobernado por las cabezas de Tacho Nuevo orden sin pensamientos ni sentimientos ¡Es hoy! ¡Hoy sale el sol! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! ¡Escuche! ¡Escuche! El viento, la montaña, la arena, ya no existe más ¡Mami, te voy a buscar! ¡Ahí voy! ¿Sí? Sí, 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 sí ¡Sácame! ¡Sácame acá! ¡Sácame acá! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, comunidad! ¡Mamini! ¡Arriba! Muervo la cobertura, muervo si hay una respiración de fuego No sé cómo! ¿Qué es esto? Tenemos que terminar con los cabezas de Tacho ¡Arriba! ¡Arriba! ¡zhá siempre! ¡Gracias! ¡Es cllórago! Gracias por ver el video